¿Por qué crees tú esta caída de Marco Enrique? Mira, yo creo que la gente sentía que Marco Enrique era un no político y en este momento en que todos los políticos están o estamos tan castigados a él se le veía como alguien de afuera, no perteneciendo al club de la población, alguien distinto exactamente, que es lo que yo creo que pasa hoy día con Giorgio Jackson, pero la primera que lo vean que también es un político se va a caer tan bien Sí, eso es verdad, un segundo ahí para interrumpirte pero efectivamente, Giorgio Jackson es el primero en evaluación positiva, 44% y eso probablemente es no es que sea joven, porque Camila Vallejo tú ves Camila Vallejo, que también es de la misma generación incluso fueron dirigentes estudiantiles juntos está mucho más abajo con un rechazo altísimo, entonces la gente los diferencia y probablemente lo que dice Camila Vallejo, bueno, es una política más entre comillas, militante del Partido Comunista con una ideología y Giorgio Jackson está como, por así decirlo fuera del club, fuera del sistema y por eso la gente diferencia uno a otro Y creo que era lo que le pasaba también a Ameo que lo veían como fuera del club, ¿no es cierto? Ahora, es súper complicado cuando tú te presentas como una persona de izquierda que criticas a la concertación que criticas a la nueva mayoría que te abrazas con Fidel Castro que te abrazas con Hugo Chávez con Maduro en fin después aparecer como que le estáis pidiendo plata al yerno de Pinochet si es difícil no es fácil de explicar, ¿me entiendes? pero no solamente eso viajó en el avión privado es como si nosotros para tu campaña le hubiéramos ido a pedir plata a Fidel Castro o a Maduro claro, o a un narcotraficante ¿no es cierto? entonces, en el sentido de que no hay nada más lejano a nosotros no estoy hablando, digamos, de que Soquimich sea un narcotraficante estoy hablando de que en el fondo, cuando tú te presentas de ultra izquierda ir a pedirle plata al yerno de Pinochet es una cosa que llama mucho la atención igual que si yo que siempre estaba en contra de la droga empezara a pedirle plata a un narcotraficante no anda, ¿no es cierto? no calza entonces, el tema es que yo creo que en el fondo se le vio el doble juego se le vio el doble juego y la gente dijo ¡ah! otro más otro más cayó en el mismo club cayó en el mismo club claro yo creo y por eso que yo creo que de aquí va a seguir para abajo pero además yo siempre sentí que claramente este gobierno tan desastroso tan populista de la presidenta Bachelet hacía que una a mi juicio ¿no es cierto? yo puedo equivocarme naturalmente pero a mi juicio hacía muy inviable una posible candidatura presidencial del MEO porque yo creo que después de tanto desorden de tanto caos de tanto ir y venir y medidas mal hechas y mal tomadas y la reforma y la contrarreforma y uff todo el lío que hay hoy día mira ahora con la ley corta ¿no es cierto? que todavía nadie sabe vamos a hablar de eso bueno creo que después de un gobierno así es muy difícil que la gente vote por alguien tan sin experiencia como Marco Enrique Ominami yo creo que la gente va a acudir a alguien con mucha experiencia yo insisto va a estar entre lagos y piñera ¿no es cierto? Gracias.